Estás escuchando la entrevista exclusiva con Pablo Alborán por Latidos 93.7 Acabas de conseguir tu quíntuple álbum de platino por Terral, que por décima semana está número uno en ventas en España. Háblanos un poquito de esto. Pues sí, la verdad que estamos todos muy ilusionados porque cuando sacas un cuarto disco, pues yo siempre lo hago todo con la misma ilusión porque la música es mi vida. Pero siempre se tienen los miedos, ¿no? De bueno, pues ya han pasado cuatro años, a lo mejor esto baja un poco, ya no se venden tantos discos porque la situación está muy mal y porque no existe carrera que siempre esté arriba, ¿no? Hay carreras que suben, otras que bajan y es una profesión a veces muy inestable. Y que de repente todo salga tan bien, que la gente siga confiando en ti, siga apoyándote, siga apostando por tu música, que la gira vaya tan bien y que tengamos tantos conciertos agotados, tan repetimos en tantos lugares. Es mágico, realmente es un privilegio y hay que dar gracias cada vez que uno se levante, cada vez que uno se acuesta. Estás escuchando la entrevista exclusiva con Pablo Alborán por Latidos 93.7.